Se puede grabar Ah pero cuando ya está grabando ya no Ah, maldita Hasta que baten mal Bien ¡Vamos! Venga, no me merga, venga. Usted tiene bomba esa mierda. Quiero empezar por hacer. Mire. Usted tiene bomba. Ya te van a reventar. Uy. No, no pa pa. Ahí va, pero yo. ¡Ahhh!